¡Hola! Y bienvenidos una vez más al canal Wild Cide Only. Mi nombre es Jennifer Lozano y es un placer para mí volver a verlos, volver a subir un video para ustedes. Bueno, muchos de ustedes me han dejado comentarios últimamente en mi canal pidiéndome que por favor les enseñe a hacer el patrón básico de cuello y como ustedes mandan aquí les traigo el tutorial. Este es el patrón que vamos a estar realizando durante el video. Así que si ustedes tienen algunas peticiones o videos que quieren que yo les haga por favor déjenmelo abajo en los comentarios para yo saber y poder hacerlos porque realmente me encanta hacer estos videos. Y bueno, vamos a ver el paso a paso. Vamos a necesitar una cartulina, ojalá que usted tenga, pero intente que esté así doblada a la mitad para que pueda sacar la pieza completa del cuello. Antes de los trazos vamos a medir el contorno del escote, tanto el delantero como el escote trasero de nuestro patrón básico de blusa. Este me dio 8 centímetros. Este es el trasero. Puede que a ustedes les dé diferente porque deben medir el patrón básico de ustedes. Y ahora vamos a medir el delantero. Tengo 12.5. También pueden tomar el metro así y colocarlo de esta manera alrededor del escote. Así también pueden sacar la medida. A esta medida del delantero le vamos a sumar 1.5. Esta es la medida del cruce de la botonadura de la camisa, es decir, la parte donde se unen botones con los ojales. Por eso le añadimos 1.5 centímetros. Vamos a trazar una línea, vamos a cuadrarla. Y vamos a ubicar sobre esta línea las medidas que acabamos de tomar. Del centro hacia adentro vamos a colocar la medida que nos dio en el escote trasero. En mi caso 8 centímetros. Y desde este punto hacia adentro vamos a colocar la medida que nos da en el contorno del escote delantero, que en mi caso fueron 12.5. A eso le vamos a añadir 1.5, que es el cruce de botones. Ahora vamos a decidir el ancho que queremos el pie de cuello. Yo casi siempre para las camisas de mujer lo dejo de 2 centímetros. Pero cuando hago camisa de hombre lo dejo un poquito más grande, lo dejo de 3 centímetros aproximadamente. Entonces voy a colocar 3 centímetros, hasta aquí 3 centímetros. Desde este punto hacia arriba vamos a marcar 1.5. Este lo vamos a unir con este. Pueden hacerlo así con una regla recta o con una regla semicurva. Darle como un poquito de curvita aquí. Y vamos a unir estos dos puntos con líneas red. Para guiarnos en este punto vamos a escuadrar hacia arriba y en este punto también. Es decir, donde finaliza el contorno o la medida del contorno del escote delantero y donde finaliza el 1.5 que agregamos anteriormente. Como de aquí a aquí habíamos colocado 3 centímetros, vamos a colocar 3 centímetros también de este punto hacia arriba. Y lo vamos a unir con este punto de aquí. Ahí yo rectifico y le hago como una especie de curvita. Ahora vamos a marcar de aquí hacia abajo 1.5 y con una curvita unimos estos dos puntos. Ahora vamos a escuadrar justo por aquí, por este punto. Ubicamos la medida que nos da aquí y esta misma medida la vuelvo a marcar acá arriba. Aquí donde están estos puntos vamos a marcar una línea también que nos va a guiar. Solo son líneas para guiar. Y escuadramos hacia acá, hacia esta línea. Así como lo ven ahí. Ahora vamos a unir este punto con este de la misma manera como hicimos acá. Yo primero lo trazo recto y después le hago una figurita un poco más curva, ya que no tengo la regla que hace ese trabajo por sí solo. Entonces con esta marco recto y con esta le hago una pequeña curva. Si ustedes tienen una regla que les permita hacer eso, pues se ahorran todo el proceso que hago ahí. Vamos a decidir el ancho que queremos del cuello. Pueden ponerlo de 5. Vamos a ponerlo de 5. De 5 creo que es una mejor opción. Pueden ponerlo de 4. En fin. Vamos a marcar los mismos 5 aquí. Y vamos a escuadrar recto. Esto es lo que sería nuestro cuello, ¿verdad? Pero tenemos que darle forma. Entonces le pueden dar forma hacia adentro o hacia afuera. En mi caso, gracias siempre le doy la forma hacia afuera. Ustedes pueden guiarse con la regla y hacer esto. Y darle la dirección que ustedes quieran. Entonces aquí vamos a hacer una línea. Y vamos a subirle un centímetro. Pueden subirle un centímetro, un centímetro y medio. Lo que ustedes deseen. Y vamos a unir este punto con este. Y vamos a unir este punto con este. Y así ya tendríamos nuestro pie de cuello y nuestro cuello. Pues todo esto se perdería. Todo esto de aquí y todo esto. Y justo en esta parte es donde vamos a colocar los ojales. Pueden colocar uno, pueden colocar dos. Eso depende del ancho que tenga el pie de cuello. Y ahora vamos a recortar. Bueno, tengo que decirles que no tienen que hacer el cuello exactamente así. Pueden variar las medidas, del grosor. O sea, es decir, del ancho de estas piezas. También la salida de este piquito que queda aquí en el cuello. Si lo quieren más hacia adentro o hacia afuera. Todo va a depender, digamos, como del estilo, el diseño que ustedes le quieran dar. Incluso yo podría dejarlo así, por ejemplo. Yo podría dejarlo así. Es decir, que tiene el piquito más afuera. Pero yo lo hice más adentro. Entonces quedaría así. Y lo mismo con el pie de cuello. Puedo dejarlo así, con esta curva aquí. Y con este grosor, como lo he hecho. Pero ustedes pueden dejarlo un poco más delgado. Incluso esta parte de aquí, la pueden repicar un poco más. Y que les quede un poco más así. Así como ven allí. Por ejemplo, como yo ahora les recorto un poquito. Se supone que esta pieza va de aquí a aquí. Yo le puedo recortar también un poquito a esta pieza. Así. Y de esa manera ya me encaja al nivel de esta. Este es, digamos, lo básico de cómo hacer el patrón de cuello. La verdad es que hay muchas posibilidades. Todo se trata de jugar y de ir ensayando y aprender de errores. Bueno, y es así como queda nuestro pie de cuello y nuestro cuello. Esta sería la parte que se dobla así. ¿Verdad? Y ahí quedaría el cuello de nuestra camisa. Pero como les he dicho, el diseño va a depender mucho de ustedes. Por ejemplo, yo hice otro cuello. Se los voy a mostrar. Este, el pie de cuello, lo hice un poco más delgado. A comparación de este. Si ven, este tiene 3 centímetros. Y este tiene 2 centímetros. Al cuello no le hice esa parte aquí como picuda. Como le hice a este. Sino que aquí lo he redondeado un poquito. Entonces, a la hora de voltearlo así, cuando ya lo tengamos cosido, obviamente, pues así nos va a quedar el cuello. Aquí, redondeadito. ¿Vale? Tengo una camisa que en vez de tener el cuello así hacia afuera, lo tiene como así, hacia adentro. Le doblé aquí un pedacito para mostrarles cómo es el cuello de esa camisa. Como les digo, no tiene ese pico hacia afuera, sino que lo tiene hacia adentro, por decirlo así. Entonces, quedaría más o menos así. Déjenme lo acomodo bien. Entonces, miren, la forma quedaría así. Un poco más hacia adentro. Pero si yo le saco este pico, la forma quedaría de esta manera. Un poco más hacia afuera. Aquí les dejo este video con mucho cariño. Me lo habían pedido muchísimo. El patrón de cuello con diferentes estilos para que practiquen y se equivoquen. Así como yo me equivoqué muchas veces. Pero luego fui mejorando. Yo sé que ustedes también lo van a hacer. Espero les haya gustado muchísimo. Si después de haber visto el tutorial de este patrón, del patrón de cuello. Ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia que me quieran dar. Pueden dejarla, por favor, en los comentarios. En un próximo video voy a estar haciendo el corte y la confección del cuello. Para que no solamente tengan el patrón guía, sino que sepan cómo cortarle en tela. Cómo confeccionar el cuello y cómo pegarlo a la camisa. Así que eso va a venir en un próximo video. Desafortunadamente en estos momentos pues todo está cerrado. Y no tengo como la posibilidad de comprar telas. Pero tengo algunos retazos por ahí que creo que me pueden servir. Entonces van a ser perfectos para ensayar con diferentes cuellos. Como este otro que es redondito aquí. Y otros más que quiero enseñarles más adelante. Pero bueno, espero que este video haya sido de bendición para ustedes. Que hayan aprendido algo. Sobre todo que me hayan entendido. Porque yo a veces me pongo un poco nerviosa. Cuando estoy con la cámara y cuando estoy explicando. No sé por qué, pero me pasa. Espero que ustedes me entiendan. Soy humana, me equivoco. Los amo mucho. En verdad espero que no se enfermen. Por favor, no se enfermen. Y nos vemos en un próximo video. Ah, recuerden que ustedes son únicos. Y que Dios les ama mucho. Chao.